consuelo porras será enjuiciada para mí se lo merece para mí consuelo porras se merece ser arrestada enjuiciada condenada y que sirva tiempo en la cárcel que tal a todos soy cristian duque del canal todo que veo en youtube todo que veo puntocom si en cualquier momento durante este vídeo le gusta por favor tengo hecho en esa proporción por favor suscríbase al canal marca la campanita para ser notificado hay un botón por acá también que puede imprimir sin que para el vídeo sin que lo lleva a otra parte y también por favor de un comentario para mí consuelo porras se ha sobrepasado de una manera que no tiene nombre tanto si el rechazo por su persona y por sus acciones que tiene que movilizarse en helicóptero que tiene que trabajar de la casa yo entiendo que a veces los fiscales tienen tareas difíciles entiendo de que ellos no les importa la popularidad con tal de hacer lo que la ley diga pero aquí lo que está haciendo consuelo porras es no solamente ilegítimo es antidemocrático y es ilegal mire que decirle al pueblo de que no se están revolviendo a contar los votos cuando hay vídeos de que eso es exactamente lo que está pasando cuántas veces se requiere contar los mismos votos del 20 de agosto no será que es el resultado que no les gusta no será que el contado está bien no será que no hubo fraude no será que no quieren que gane areoro y si eso es lo que es de justicia no tiene nada si eso es lo que es consuelo porras es una delincuente como cualquier otro si eso es consuelo porras tiene que ser enjuiciada ahora si llamate y se queda en el poder eso nunca va a pasar si por algún desastre de la vida llamate y por dedazo le da la presidencia a sanra torres el juicio de consuelo porras nunca pasa la única manera que semejante persona como consuelo porras verá la justicia la justicia verdadera no la justicia que ella supuestamente está tratando de lograr en guatemala en este momento pero la justicia verdadera es con bernardo areoro y es por eso que consuelo porras no quiere que gane areoro y es por eso que llamate y que yo ni le digo presidente presicaca no presidente pero es por eso que llamate y no quiere que areoro gane porque el momento que llamate y le da la mano y le dice felicitaciones señor presidente ahí mismo areoro lo tira y lo arrestan y se lo llevan al juicio y sería un juicio justo nada de ridiculeces nada de corrupciones llamate y tendría su abogado tendría su equipo legal tendría acceso a evidencia no como lo han hecho con semilla ustedes diputados asquerosos ustedes magistrados asquerosos que rehúsan mostrarle la evidencia en el caso jurídico contra semilla ustedes miserables de la corte suprema que le negaron amparo areoro la señora karen y el movimiento semilla donde se ha visto que se le acusa a una persona o se le acusa a un grupo y no se les muestra la evidencia y sabe por qué no se les muestra la evidencia es para que no se puedan preparar y si no se pueden preparar qué clase de juicio es ese pero no señores llamate y no tendría un juicio como ese en un gobierno de Arevalo Consuelo Porras no tendría un juicio como ese en un gobierno de Bernardo Arevalo tendrían juicios justos con sus abogados acceso a la evidencia en frente de un juez imparcial de un jurado imparcial pero dadas todas esas condiciones en mi opinión serían encontrados culpables porque culpables son hay una verdad amigos no hay dos lados no hay tres ni cuatro ni cinco hay una verdad como hay un camino al cielo y ese camino es Jesús hay una verdad únicamente y esa verdad amigos es que Arevalo es el presidente electo es que llamatey es un corrupto y es que Consuelo Porras es otra corrupta ya está bueno ya a mí me duele a mí me duele ver que en Chimaltenango y que en Mixco que en Cobán y que en Escuinta hayan gente que tengan la sinvergüenzura de decir que Yamatey es el mejor presidente de la historia de Guatemala ¿qué les pasa a ustedes? ¿cómo pueden decir semejante cosa? hasta se les estuvieran pagando ¿cómo pueden venderse de esa manera? tengan algún tipo de ética hermanos y hermanas en Chimaltenango no hablen disparates en Mixco ¿qué les pasa a ustedes en Mixco? una ciudad de ese tamaño hablando disparate y olviden ni hablar de Mixco y Chimaltenango estamos hablando ahora de ciudades mucho más grandes que esas también Escuintla Escuintla es una ciudad inmensa gente hablando disparates de que Yamatey debería ser presidente indefinidamente otros tontos por allá en Cobán diciendo que Yamatey es el único que puede restaurar la paz y la tranquilidad en Guatemala pero ¿de qué de qué diablo están hablando? ¿de qué están hablando ustedes? si quieren decir esas tonterías guárdenselas para ustedes pero no me manden disparates así de carta otros diciéndome que tengo que cerrar mi canal que le debo una disculpa no 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 si la pregunta es si Consuelo Porras va a ser enjuiciada depende si es un gobierno de Yamatey no si es un gobierno de Sanra Torres no si es un gobierno de Arevalo sí ahora la otra pregunta podría ser debería ser enjuiciada Consuelo Porras absolutamente que sí esa es mi opinión si usted cree que no deja un comentario nadie lo va a censurar claro lo van a criticar eso sí lo van a criticar y le van a decir cuánto nombre se les ocurra y yo por cierto le diría que es un tonto pero no le voy a borrar el comentario y quizás usted crea que yo soy un tonto eso es lo lindo de la democracia eso es lo lindo de la libertad de expresión pero en la democracia hay ganadores y hay perdedores a veces hay muchos perdedores pero únicamente hay un ganador y el ganador de las elecciones del 20 de agosto 2023 fue el doctor Bernardo y la señora Karen ellos deberían ser los próximos líderes de Guatemala porque eso está en duda por una señora que se llama Consuelo Porras que se llama la señora